No dudes de mí, no dudes de mí, no voy a marcharme sin verte a ti Yo sé que te debo mi dicha de hoy, llorándome vine, cantándome voy No dudes de mí, no dudes de mí, perdóname vida si en algo te herí Viví en tinieblas, hoy veo el sol, ahora qué hago, me quedo, me voy Viví en tinieblas, hoy veo el sol, ahora qué hago, me quedo, me voy Y has hecho de mí, y has hecho de mí, tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora qué hago, me quedo, me voy Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora qué hago, me quedo, me voy No dudes de mí, no dudes de mí, perdóname vida si en algo te herí Viví en tinieblas, hoy veo el sol, ahora qué hago, me quedo, me voy Viví en tinieblas, hoy veo el sol, ahora qué hago, me quedo, me voy Y has hecho de mí, y has hecho de mí, tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora qué hago, me quedo, me voy Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora qué hago, me quedo, me voy